Hola señores, muy buenas tardes, buenas tardes, aquí en Estructuras Ganaderas, siempre, siempre en acción, siempre disfrutando cada viaje de nuestro hermoso país, El Salvador, y acá miren, lo que uno encuentra al camino, verdad, solo chulada de ganado. Bueno, aquí nos encontramos en el departamento de La Paz, departamento de La Paz, vamos a una entrega de Estructuras Ganaderas, con un amigo que ya nos ha comprado, nos compró el año pasado, y ayer se comunicó conmigo, me dice, viejazo, yo necesito dos líneas de cinco y un par de pilas, me dice, las requiero, porque ya tengo el ganadito. Está ahí ya estabulado, ya todo, y las necesito, pues aquí estamos ya a la orden, y en camino, y en proceso, a la entrega de los comederos, Estructuras Ganaderas, chulada del lugar. Estructuras Ganaderas, por donde miren, aquí se llama, bueno, específicamente aquí, no sé, pero vamos para San José de la Montaña, una zona por acá, al lado de Zacatecoluca, es esto, por la Paz, te pasan esto de La Paz, es una zona bastante ganadera, por lo que miren, mira, pues, buenos ejemplares, por ejemplo, pues, aquí está, se espera, creo que, se espera, también era el ganado, eh. Esto es lo bonito del país, señores, miren, hay buenos lugares, ahí está, la más prontante es su sol, quiero ver, a por donde vamos. La Paz, acá, ya va a preguntar al señor acá. Patrón, buenas buenas, bueno, dígame. disculpe desvío el coco, ya lo pasamos a cuánto tiempo después de esta vuelta a la otra a la otra vaya vaya muchas gracias pues ya nos pasamos, es parte del show desvío el coco recuerden si requieren sus estructuras ganaderas, sus comederos, sus bebederos, cualquier movimiento pues ya saben 72 15 98 87 estamos agendando, mañana vamos para el área de Chalatenango Chalatenango, Aguilares, Jopilco, Tacachico pues ahí vamos con todo y vamos este domingo, este domingo igual vamos para Sol Solaste, La Libertad, Huachapán vamos a ver que podemos encontrar por estos lados también seguimos agendando para ese día, entregas de su estructura ganadera también y vamos para el oriente la próxima semana martes, miércoles, juliano estado del oriente Solstán, San Miguel, La Unión, Morazán, vamos para Morazán aquí posto por goteras, como era goteras, queremos ver si vamos a hacer las cosas también por ahí tenemos las pendientes de Poloroja, San Amoró bueno, todo El Salvador señores, ahí está que coordinemos y nosotros le llegamos hasta la puerta de su casa seguimos el movimiento, buscando el temillo, el coco bonito aquí, algún día vamos a venir a vivir aquí, aquí es bonito herba el año estábamos acá, aquí estamos otra vez, mira, lástima no venimos en el tiempo de los mangos bueno, la máquina conmigo va si, buena máquina esta es la J-60 J-50 tiene rato que tenerla si, trama es que es indispensable, es una maquinaria de herba si porque toca a toca pero vamos a ir a la entrega, vamos a entregar estos dos de cinco y las filas si ahí está los de cinco y las filas llegando acá ¿cómo andas con el granadito? ahí está ¿ya es disponible por ahí? no, ahorita no no es disponible acá, acá 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 allá acá la J-60 ¡Gracias! 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 la estructura para los amigos si requieren al 72 15 98 87 hasta la puerta de la casa